¿De verdad tenemos que volver por aquí? ¿Se te ocurre otra manera? No, 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 la barca no está aquí Ya, ya lo sé Pues volveremos por donde vinimos El elevador Ok Amigo Se han abierto las puertas Por lo de Haber ya habitado la luz Y claro, había criaturas dentro O sea que Vale No hay forma de subir desde aquí Lo sé Claro, están todos los puentes activados ahora Para que Vale, pero aquí no hay más Vale Coño, la bruja Cuando tú digas ¡Suscríbete! 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 alerta y callado bien vale, voy a ponerlo aquí dispara ya sé cómo va por fin vemos aquí la rueda las runas estas que no se harán vamos dónde están vale ahí al otro lado vale, justo esa no se ha abierto a ver qué pasa si le doy para arriba ahora vamos para abajo otra vez mejor dicho bueno, sí vale da igual ok ok ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, buen dios! Fallo ahí, ¿eh? ¡No puede ser, tío! Pero aquí está todo recogido, ¿vale? Menos mal Bueno No puedo Confirmado ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, calcadrón, ahora, ¿eh? A ver. ¡Ánimo! No lo podía bloquear. ¡Ánimo! Vale, que le he parido, tío. Vale. ¡Ánimo! 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 No sé que no me deja tampoco Me deja bloquear Cabrón, tío Ya poco, venga No te lo digo No te lo digo Vamos Vale No le remata No puede ser ¿Qué te ha dicho? Bueno, está muerto Que habíamos cometido un terrible error ¿Hemos ayudado a los malos? Yo Vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido Ya basta ¿Podemos irnos ya? Cuidado, eh Emblema agravado de sombras Ira del lobo Invocación rúnica Invoca un lobo espectral que se lanza a sus amigos tres veces Ah, es torte de Atreus Vale Mantén pulso de cuadrado para activar las invocaciones rúnicas Vale Me gusta Vale Vale Pues antes de que nos interrumpiera A ver ¿Qué pasa con el... ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Claro, claro Aquí está la cuestión, ¿no? Chico, lee esto Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho Que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo Si mamá estuviera aquí... Si tu madre siguiera con vida ¿No estaríamos haciendo esto? Atreus Olvídalo Vale Si tú lo dices Nosotros somos los malos Pues... A ver Según lo que ha dicho el... Rey elfo oscuro, digamos Lo ha dejado caer ¿Qué provocará esto? No sé Lo veremos ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes La mami No No estaba allí Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... Vigila esa lengua, chico Hasta que acabe el viaje Uno de los dos debe mantenerse centrado No confundas mi silencio con falta de duelo Llora a tu manera Y yo lo haré a la mía Callado Lo siento Lo siento No sabía que... No Lo entiendo No sabes como soy Sé que no ha sido fácil Lo que es Lo que es En la luz Sentí pasar solo un momento Si eso te sirve de algo Me alegro de saberlo De verdad Entonces Volvemos a Midgard Nos enfrentamos al aliento negro O hay algo más por hacer en este reino Ya lo hice todo O sea que no En teoría Me gustan estos momentos, ¿no? De padre y hijo Que al final es una de las bases de... La base del sentimentalismo del juego, ¿no? O la representación Mejor dicho Saciaban su sed Bebiendo agua de mar Juraban que las sirenas Criaturas malditas Cuyo canto les llegaba De islas cercanas Eran en realidad Sus esposas e hijas Pidiéndoles que regresaran a casa Ponían a la tripulación en peligro Navegando hacia los arrecifes ¿Y cómo los curaste? Los tiramos por la borda Ah Vale ¿Qué observador? Vale Vamos a ver aquí Parece que os estáis preparando En Midgar hay un templo abandonado Que un enano amigo mío Convirtió en su almacén personal Está lleno de tesoros de toda clase Que reunió durante sus viajes por los reinos ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo Llamémoslo así De artilugios mágicos Cuantos más tenía Más deseaba Ningún reino le parecía peligroso Ninguna reliquia arriesgada Incluso se aventuró en Niflheim Para buscar una piedra de afilar Sería una buena piedra de afilar ¿A dónde va esta historia? Ahora lo verás Resulta que tengo una piedra de acceso Al almacén de Fafnir Quizás encontréis algo útil allí Bien Gracias Indri No las merece Ah Y si encontráis la piedra de afilar Pues Sería estupendo que me la trajerais Vale Os aconsejo precaución Si vais al almacén Estuve allí hace más de un siglo Y está lleno de todo tipo de inmundicias ¿No se molestará si le robamos sus cosas? Oh Qué va Está muerto O eso creo Ah Disculpad No tienes que disculparte Estas cosas pasan Cuando se viaja de reino en reino Recogiendo objetos impagables Que no le pertenecen a uno Vale Creo que esta Favos se hace en otro reino ¿No? En este no A ver De Nilfheim Claro Tenemos que ir a Tendríamos que viajar ahí Vale Pero Vamos a ver esto Objetos perdidos ¿Vale? Se trata de objetos que te viajan del campo de batalla ¿Vale? Emblema grabado de perseverancia ¿Vale? No A ver De aquí es que no Ahora mismo no hay nada Así que Que me atraiga Digamos Que perfección No vender No O sea que Tengo Vale 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 Podré mejorar el carcaj Venga va, que tengo mucha plata Vale Vale, pues Hay que ir por ahí, ¿no? O también puedo ir yo, ¿no? A pie No es mala idea Cuando lo acción es a mi rap ¿Podrías darme una crítica constructiva Como las que sabes hacer, por favor? Hombre, a ver No sé mucho de raps en sí Pero Pero bueno, que yo daré mi opinión Eso lo aseguro Al final tampoco sé que mejora algo o no No sé Depende de ahora Cuando termine Cuanto termine esto Tengo que confesarte una cosa A ver Cuidado Sí El animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles Sí Por eso no quería pasar ¿Te hablo? Bueno Yo podía sentir lo que sentía el animal Lo que temía Hmm Avísame Si vuelve a ocurrir De acuerdo Lo prometo Estas voces que son una habilidad Pues Claro Atreus no es un ser normal Como veis Tampoco Porque al final El hecho de poder De poder Escuchar lo que O poder entender Al animal De Brock No lo hace cualquiera tampoco O sea que por algo es Vale Volvemos al Estamos aquí Bueno Sí Sería el Templo de Bueno Bifrost Mejor dicho Aquí estamos otra vez Tenemos la luz Amigar Vale Bueno También tendríamos Tendríamos la misión De El Nilfheim También Asgard No se puede Falta la runa de viaje Para acceder a este reino Vale Y exactamente al El triángulo Que la volverá a mitigar Vale Qué raro es pensar Que todos los reinos Existen en el mismo espacio Uno sobre otro Es como si esta sala Nos hiciera viajar Sin movernos Bueno Después de nuestra aventura En Elfheim Nos ha dejado un pequeño dilema Y la verdad Cuidado Bueno A ver a qué nos encontramos aquí Brock Brock Hemos vuelto de otro reino Y de ver a tu hermano Bueno No en ese orden ¿Dejaste que ese Es un cerdo ciego Que haga una trufa De vez en cuando Pero sabes Lo que de verdad Cuenta La consistencia Y eso es algo Que a mi me sobra A puñados Marca de los enanos A ver cómo se refleja eso Cuando se te quite Esa cara de asombro Tengo un favor que pedir ¿Qué pasa enano? Hay un alquimista Antvary Que trabaja junto A las minas de Volundur No sé nada de él Desde hace No sé Unos cien inviernos Quizá esté muerto Pero a lo mejor Lo encuentras Es enano como yo Llevo un vistoso Anillo verde Me debe un favor ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino Ah Ya veo cómo va No eres de los que dan Algo por nada ¿Eh? Bien Si encuentras a Antvary Le diré que te haga Una mezcla especial Esta piedra de acceso Te llevará A las minas Vale ¿Eso será aquí? Necesito a ese alquimista Para algo Que estoy preparándote Si eres listo Lo encontrarás O sea Este favor Es aquí En Midgard Sí, ¿no? Sí Por lo que veo Sí Vale Pues hacemos un favor Aquí Luego otro El de Nifheim Tal vez no podemos Ir ahí todavía ¿Vale? Vale Porque tenemos aquí Dos Caminos O sea, dos vertientes Vamos Vale ¿Te acuerdas del camino De vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar El puente Hasta la torre de Vanaheim ¿Vamos a por el aliento negro? O a explorar ¿Tú decides? Aquí ya el gameplay Voy a dejarlo aquí Justo a la barca Mañana En el gameplay de mañana Así que Bueno Hemos avanzado bastante Hemos completado La parte de De Alheim Que es importante Ahora tenemos que Volver a La parte de la montaña Para Bueno Vamos No sé si se habrá Quitado el aliento negro Directamente o no Así que bueno Ya eso Continuaremos mañana En el gameplay De mañana Como digo ¡Suscríbete al canal!